¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos de vuelta a su bonito y sensual lón disque canal. Estamos en Halo 3 de nuevo. Recuerden que estamos pasando las campañas de misiones. No te vayas y no empieces a ver este vídeo sin antes pues darle like y suscribirte aquí abajito, no te cuesterás la grapa. Necesito dineros. Y bueno, nos quedamos en la misión número... Creo que es la cuatro o cinco. ¿Cuatro? Tormenta. Sí, es la... Déjenme ver. Un momento. Esta es la misión número... Cinco. Sí, la tormenta. Vamos a poner a cargar rápido y recordemos que en la misión anterior, este... pues... del ascensor donde habíamos caído buscamos a los sobrevivientes y nos dirigimos a Boi. Es una ciudad, un pueblo creo, lo que tengo entendido. Que ahí fue donde el comandante tiene como su resistencia y necesitamos pues detenerlos y matarlos a todos porque hicieron un cochinero en la ciudad. Eso que ven aquí de fondo era Nueva Mombasa o una de las partes de Nueva Mombasa y tener un cochinero. Pueblo fantasma. Jefe, el profeta de la verdad encontró el arco. Nuestra única oportunidad de detenerlo es un ataque aéreo por sorpresa. Hay que acabar con las defensas antiaéreas del Covenant en este sector. Abramos paso para las naves del almirante. Buena casa. Kiss fuera. Kiss fuera. Ok. Perfecto. Necesitamos destruir los grades antiaéreos para pues poder darles caídas. OK. Según yo aquí no va a haber enemigos hasta... Hasta el otro lado, sí. Hay que avanzar lentamente. Y los enemigos están de este lado. ¿Eso crees? Un momento. Tenemos que abrir la puerta a los Marines. Listo. Denles, denles. Cuidado. Ok. Ahí está. Necesito ayuda aquí. No se ve nada, me va a matar. ¿Verdad? Vamos a cargar. Denles, 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 denles. Hay que matar a ese Brut. Ok. Acercar los dos es el Brut primero. ¿Dónde vas? Dame eso. Muy bien. Tenemos que... Una granada. No sé si lo matamos al Brut. No, no se murió. Muerto. Tenemos que aprovechar lo más que podamos las cosas que nos da ventaja y ahorramos munición. Vamos a tener un arma de... Vamos a tener un arma de... Me vas a morir. Listo. Me la jugo bien. Y nos mataron. No pensé que me iba a caer. Mala jugada mía. De nuevo. Le damos esta puerta y... Voy a llevarla a carabinar. Me gustaría tener un fracotirador o algo. ¿Dónde están los guns? Cada uno aquí y... Cuidado, Marines. Cargamos. Muy bien. ¿Quién está disparando? Tenemos un Warfork allá. Hay que seguir, señor. El almirante está esperando que acabemos con los antiaéreos. Sí, voy. Pero no podemos matarlos si tienen protección. Esto nos va a venir muy bien. Y ahora tengo que ir por los Marines. Todos los que quedan. Los Marines, necesito que se suban. ¡Súbanse! ¡Súbanse! ¡Súbanse todos! Tengo espacio para 1, 2, 3, 4. Uno más, uno más. Dos minutos nos van a durar. Espera. Hay un fracotirador ahí, ¿verdad? Ellos batallan. Tenemos esto aquí. ¿Lo tenemos en la siguiente zona? ¡Súbanse todos los fracotiradores! Nos van a hacer un fracotirador. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Eliminen el maldito Banshee! Necesito dos más. Ustedes los... ¡Vamos! ¡Súbanse! ¡Vámonos! ¡Cuidado! Como bueno, no nos dejen... ¡Muévete! En Groot allá. Primero que destruiré estos. ¡Mátenlos, mátenlos, mátenlos, mátenlos! Vean hasta dónde escarbaron a estos idiotas de Covenant. Necesito que... Es que esos malditos Ghost... Creo que va a ser mejor con el... ...rifle. Pasamos a la siguiente zona. ¡Cambio! Aquí lo voy a dar. Paldito, eso mueve mucho. ¡Ey! ¡Que alguien te tenga el gol! ¡Ahí está! ¿Qué está pasando? ¡Estos malditos Banshees! Tengo muerto y... ...pues no hay que destruirlos. ¡Destruyenlo, destruyenlo! Ya, no le queda vida casi. ¡Muévete con su vida! ¡Joder! ¡Dios nos vio! ¡Bien! ¡Bienmos! ¡Que un gráfico! Cuidado Nos queda un disparo Cuidado Ya los mataron a todos Maldito Raid Mataste a mis soldados Yo te voy a matar a ti Para que se acosta la cosa Muy tarde amigo Iota Mira que gusto Súbete No sé a que horas Destruimos el antiaéreo No lo recuerdo Según yo Raid aquí no entra No, no va a entrar De modo Ok Vamos a subir por aquí Ok, granada Eso te va a doler Deja que explote primero Ahí está Ok, ya no nos queda nada Ok Ok Bueno, no sé El aguijoneador Ah, ya no podemos llevar Doble aguijoneador No me acordaba de eso ¿Qué onda? Llega la artillería Creía que no la contábamos Con esos últimos Ok Bienvenido a la reunión Pues tenemos munición Que es lo importante, ¿no? Ay, no Ay, no Sanganos Se llaman Cubrirnos y matarlos y todo Son estos Aparte de los jackals Ya les digo Son de los enemigos Más espadosos Que tiene Más molestos Más bien Nuestros escudos Hay que tener cuidado Con eso No estamos Más munición Mataron a nuestros compañeros ¿Verdad? Ok, se salvaron Se fueron Ok Vamos a llevarnos La bazooka Porque nos va a hacer falta Aunque Ok 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 Ok, venga Esta parte es la que le decía De esta misión Que está muy genial El siguiente El siguiente El hecho de la coger Una menos Queda otro Ten cuidado Con Dale, dale, dale Bien Bien No somos los únicos Hay varias Cuatrimotos Con Raids No lo vi venir eso Ok, de nuevo Ahí le das No, no, no Dale Dale, dale Dale, dale 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 Al menos Queda otro Pero dale, dale, dale Dale Anterior Destruido Destruido Ok Ahora siguen los ghosts ¿Lo tienes? Hay que perseguirlo Hay que perseguirlo ¿Lo tienes? Qué bonito Disparo Hay que darle Estos Ghost Phantoms A este paso Creo que no le van a dar Nada ¿O sí? Se va a bajar Dos ghosts Hay que perseguirlo Para que cuando los baje Destruirlos Aquí Tienes otro Espérale Te voy a cuartir el culo Si es que todavía no lo está No lo sé Wow Qué buen disparo No nos vamos bien Perfecto Algo grande ¿Qué puede ser más grande Que un raid antiaéreo? Juicio Otra cosa puede ser más grande Que un raid antiaéreo ¿Qué es ese sonido? Oh no Ya sé qué es Está acercando Pero ¿Dónde? Esto no tiene Caramante Lo ha cubierto Ya Oh no Una escara ¿Una escara? ¿Sí? Sí es Tenemos que Traerle las patas Para que bajen No Espera Espera A los pies A los pies No te voltees Vamos Rápido Wow ¿Qué buen disparo Amorín? No Pero así no dispares Súbete Ay Dios Nos dio Tengo que ponernos Afrata de él Estar atrás de él Y disparar a los pies Para que baje Rayos Rayos Casi nos aplasta Vamos a ver Rayos Se ensañó con nosotros Dale Los que están aquí Los que están aquí Los que están aquí Tengo una mejor idea A ver si sale Uy Que se nos da Espera Esas torretes No las están usando ellos No las están usando bien Más bien ¿Nos da chance? ¿Marín? No 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 hay chance No hay chance Recuerden las torretes Que utilizamos Una vez en Halo Tres Es lo mismo Ahí están Ahora sí Tienen que bajar Porque tienen que bajar Destruirle Las patas Primero Para que bajen Móvete Y cubrirnos Hay que llevarnos esto Si ya lo arrancó él Pues hay que llevárnoslo Aún no Tenemos que acercarnos Tenemos que destruir Las patas Lastimárselas Para que pueda bajar Y no otro subir Porque a este Paso No vamos a pasar Ok Ok Perfecto Es lo que quería Allá abajo Tenemos que subir Con Aunque sea Con una carga De esta Perfecto Estamos arriba Hola Hola Escribe más El escudo de burbuja Gracias por eso Y te voy a pegar Una granada De las tuyas Oh El atrasero Ok Vámonos Muévete 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 Me encantan Las explosiones Qué bonito Se vio Estoy enviando Unos cuantos Pelican Ok Refuerzos Queda un objetivo Jefe Cañón antiaéreo Del Covenant En la siguiente zona Muy bien Eliminelo Y Lord Hood Podrá pasar su ataque Cañón antiaéreo Otro No Porque los otros Eran tanques Ok Venga Sigamos Si ya no vamos a usar esto Pues yo Siempre les recomiendo Que se lleven Las torretas Una vez que ya Hayan matado Los enemigos Porque en teoría Pues ya no se usan Así que ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Soy tu escudo Soy tu espada Ok Pobres Todos tienen rifles De salto o algo Vamos a llevarmos esto Y seguimos adelante Amigo A lo mejor Llévate eso Y ¿Qué estás mirando? Sí Bueno Soy un hombre Atentadoramente guapo ¿Qué? ¿Qué? Vamos todos adelante Junto con el inquisidor Para ir abriendo paso A nuestros marines ¿Cómo agarras Una torreta De nosotros Idiota Baja 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 Un poco más ¿Tú o yo? Quedan dos misiles No, no, no Quítense de ahí Maditos Me va a doler Sal, sal, sal Tenemos doble escudo Doble escudo Muérete ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cuidado Uy, pensé que no se iba a dar Esa granada Muy bien Todos bien Todos bien Trabajadores con armas Bueno Está bien Déjalo 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 No tenemos vida No tenemos vida No tenemos vida No debimos haber hecho eso Ok Déjalo Vamos a esto para cubrirnos aquí Y Muérete Tenemos otro escudo de burbuja Perfecto Aquí salvar a todos los que podamos salvar ¿Qué onda? Ah, Hunters Tengo algo para ustedes Y esto es para ti Un martillo No hay problema Un regenerador de vida Pero no hay problema No puedes regenerar la vida Una vez que estás muerto ¿Sí? Cuidado con eso Cuidado con eso No Lo siento Así fue culpa mía Ok Quírate de ahí Ok Eso sí fue error mío Fue sin querer Maté uno de nuestros compañeros Está disparando ¿Y él se atravesó? ¿Yo qué? A pronto Si en las guerras reales También pasará eso De fuego amigo Sin querer De nada Recargamos Hermoso Aquí Muérete Cállate Tú y tus Idioteces No seré deshonrado Otra vez no No por ti Ah Pues por eso lo callé Oye tranquilo señor Muy bien Ese es el cañón Se parece a los de Rich Pero son más Rayos Las naves de Hood Se acercan rápidamente Destruye ese cañón No queda tiempo Ok Tenemos un fragotirador Me lo voy a llevar Pero aún no Rollos Que no es el idiota Que está Jugando con eso Tiene un phantoms Rodeando aquí Muerto Era tuyo Yo lo maté Ah Matamos a este Perfecto Tenemos torreta Que lo matamos Creo Tiene que haber combustible Ok Tenemos quien puede más Tu cañón O mi bazooka No 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 Sí Cuidado Ay Dios Son Grons suicidas Cuidado con eso Tenemos munición Trágate Trágate esa granada Muerto Aparecer Pudo más Nuestra bazooka Queda un enemigo Ah Son los phantoms Que están aquí Ok Vamos a recargar Tenemos granadas Ok Me imagino Que eso es lo que Enfría el El cañón No Hay que dispararle Entonces Listo Se parecen a los de Rich Pero este es como más Este Como que el diseño es mejor Pero se destruye más fácil Paso libre Ataquen Wow Son muchísimos Eh Rayos Todos dejaron venir No Activaron La Plataforma Así es como llega El fin del mundo Rayos Sí Es la misma nave Abro un portal No 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 ¿De qué se trata? ¿Más Bloods? Peor 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 Adivinen quiénes son Nuestros viejos enemigos Los Blood Creo que Una de las mejores frases Que tiene Master Chief Que la gente No le presta mucha atención Es esta Que dice Peor No sé Bueno Esta misión estuvo cortita Media hora Hay misiones de Halo 3 Que están muy cortas Y otras que están muy largas La de Larca Creo que está larga Y la última Algo así Lo vamos a ver después Pero bueno Para no hacer más le gusta el video Vamos a dejarlo hasta aquí Ya saben Denle like Suscríbanse Compártanlo Y nos vemos en la siguiente misión Llamada Exclusa ¿Sale? Cuídense Y nos vemos No No Necesitamos No 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 Gracias por ver el video.